¡Suscríbete al canal! Presenta ProLimpio, especialistas en productos de limpieza. Ya han juntado más de 300 firmas para lograr sacar la actual comisión que no quiere llamar a elecciones. Sí, la verdad que sí. Nos dejó muy felices saber que los jóvenes, porque gente joven la que impulsó esto, y tienen 300 y algo de firma ya, y creemos que ese número avala a que podamos llamar a asamblea y que los vecinos deciden si quieren elección o no, o si quieren que queden los vecinos que están ahí, que no fueron ni elegidos. Esa es la razón. El actual presidente de la comisión del Centro Poblado Pintadito, Washington Lemus, manifiesta que es una estrategia política de la diputada Valentina dos Santos para poder de alguna manera realizar una nueva elección aquí. No, no, no. Acá no hay nada. Viene a político, siempre fue a político, como es la comisión de vecinos, siempre fue integrada por vecinos y vecinas de distintos sectores, pero acá lo que se pelea siempre es por la comunidad, por el beneficio a todos sin colores políticos. Y siempre se hizo esto. Si un político viene y nos da una mano, aplaudimos. Si no nos da, también le tocamos fierro, porque es así. No, acá no hay nada de estrategia política ninguna. Una, acá lo que queremos es que vuelva a haber una comisión que pelee para que las cosas vuelvan a ser lo que eran antes, ¿no? Porque ahora está hecho un desastre. Lo que se puede ver en las redes sociales de la diputada dos Santos es que siempre está, de alguna manera, colaborando, ayudando, escuchando al vecino del Centro Poblado Pintadito, que no es lo que manifiesta Lemus, por ejemplo. Sí, bueno, esa es la diferencia que existe, ¿no? Pero también... ¿Usted como conocedor y referente del Centro Poblado Pintadito ve que la ayuda es constante? La verdad que sí, hay que decirlo, como también el Nico, porque Nicolás Lorenzo, conmigo, tenemos una relación muy buena y siempre está poniéndose a la orden para lo que sea. Quiere decir que acá aceptamos a todos, siempre que vengan con buenas intenciones, cuáles son las intenciones, de que la comunidad crezca nuevamente, que se vayan los pozos de la calle, que se vayan a basurar, que hay por todos lados, ustedes van a ver por la principal ahí. Y esto es falta de gestión por parte de Lemus y Martinique, son los que se eligieron ellos. Bueno, justamente manifiesta Lemus que golpea puertas en la comuna departamental y que no tiene respuestas. ¿Alguna área atiende? ¿Otras? No tanto. Y bueno, debes seguir golpeando, como hicimos siempre. Golpeas una vez, golpeas dos, tres, cien veces, pero volvés a golpear hasta que te escuchen. Y ir con mucha cintura, ¿no? Porque todo es político, pero ir con cintura, saber cómo manejarse entre las autoridades, de los entes, de la intendencia, de todos lados, para que la cosa se consiga, ¿no? Y que se den cuenta que acá hay de todos los partidos, de todos los cuadros de fútbol, y acá lo que queremos es que el barrio vuelva a crecer. Eso es todo. Seguimos. Lo más importante para Tamba Britos es las ganas de los jóvenes de que el pintadito mejore y pueda crecer. Manifiesta el apoyo constante de la diputada Valentina dos Santos y también el apoyo del diputado Lorenzo. Dijo que no importa el partido político, sino lo que viene para el barrio. La verdad que sí. Felices, estamos felices porque están asumiendo, porque son ellos los que van a quedar, son ellos los que van a tener que hacer las gestiones para conseguir las cosas. No importa de qué partido sean, lo que interesa es que acá la cosa crezca, es eso, y hay que dar lugar a otros. Ya estuvimos treinta y pico de año acá peleándola junto a un montón de vecinos. Una de las cosas que no pueden perder es esto, es la unidad del barrio. Tratar de estar unidos, discreparse en las reuniones, tener diferencia, pero ha llegado el momento de estar juntos para que las cosas se consigan y para que las autoridades vean que acá se hacen bien las cosas. Siempre se hicieron y se van a hacer nuevamente después que haya esta elección. Tamba, ¿tu sueño continúa siendo el mismo? ¿Poder lograr una alcaldía para el Centro Poblado Pintaneto y ahora más con esta juventud que está llegando? Sí, la verdad que sería bueno, ¿no? Pero ahora lo primero, Emerson, es tratar de poner en orden, ordenar esto para que camine bien y después pensarlo, sentarnos con autoridades y ver si es posible una junta departamental o la alcaldía, ¿no? Que es el sueño de todos. Tamba, bueno, agradecerte y ¿qué se le puede decir a la gente? Bueno, a estos jóvenes que has manifestado mucho, ¿no? Que ellos sigan por ese camino, ¿no? Constante. Pero ¿qué se le puede decir aún más para que no decaiga esa esperanza de poder lograr un pintadito mejor? Y bueno, es decirle que sigan para adelante, unidos, con respeto, buscando siempre el diálogo, no a chocar, y por chocar nomás, sentarse, dividir la cosa, aceptar, si te quieren dar 10 panes y vos querías 100, agarrar los 10 y seguir llevando y seguir dialogando, y lo principal es el respeto, pero la unidad de todos, aunque haya discrepancia, que estén unidos en los momentos claves que son, que son como estos, ¿no? Para tratar de hacer un cambio total en el barrio. Bien, damas y caballeros, conocemos los hechos más destacados en el ámbito policial de las últimas horas en todo el departamento de Artigas. Hechos más destacados en el ámbito policial de las últimas horas en todo el departamento de Artigas, zona operacional 1, seccional primera, motocicleta en depósito. En horas de la madrugada, en circunstancias que efectivos policiales se encontraban cumpliendo servicio de operativos a duración y realizando patrullas preventivas por la ciudad, en Plaza Fabini localizaron a dos hombres que circulaban en una motocicleta Jumbo GC2 negra, 125 centímetros cúbicos, carente de chapa matrícula, quienes al ver la patrulla policial, huyeron circulando a contramano por varias calles, dejando el birrodado abandonado en la vía pública, el que permanece en depósito en la seccional para ser entregado a quien justifique su propiedad. Seccional primera y segunda, hurto de motocicletas, hurtaron dos motocicletas, una de ellas marca Jumbo, modelo GS125 azul, matrícula FAN 0759, sustraída desde el predio de una finca ubicado en calle General Rivera en horas de la noche de ayer, evaluada la pérdida en 50 mil pesos uruguayos. La otra, una motocicleta marca Winner, modelo FIRE, matrícula GAK 292 negra, fue hurtada el viernes próximo pasado en horas de la madrugada desde frente a una finca ubicada en calle Paraguay, donde se encontraba estacionada con traba de seguridad. Se evaluó la pérdida en 17 mil pesos uruguayos. En ambos casos, las actuaciones fueron derivadas al Departamento de Delitos contra la propiedad y las personas quienes trabajan en base de registros de cámaras de seguridad y testigos. Brigada Departamental Antidroga, dos hombres detenidos e incautación de estuverfacientes. Mediante solicitud de presencia policial por riña en calle Elía Regule, la policía concurrió al lugar donde se encontraban dos hombres en actitud sospechosa al identificarlos e inspecionar el vehículo en el que circulaban se incautó una caja de metal conteniendo 32 envoltorios de papel conteniendo sustancias amarillenta al parecer pasta base, cuchillos, un teléfono celular y otros efectos. En el lugar, trabajó policía científica realizando el relevamiento fotográfico correspondiente. Enterado, el señor fiscal de turno dispuso que ambos permanecen detenidos, incautación del vehículo y todos los objetos. Zona Operacional 2, Seccional Séptima Bella Unión, Hurto de motocicleta En horas de la madrugada hurtaron una motocicleta marca Jumbo modelo Max 110 centímetros cúbicos azul desde frente de una finca ubicada en calle Aparicio Sarabia donde se encontraba estacionada con traba de seguridad. Al momento no se evalúa la pérdida. Zona Operacional 3, Seccional Tercera Hurto Ayer en horas de la tarde fue denunciado el hurto de una bomba eléctrica sumergible para pozo semisurgente sustraída desde una finca ubicada en continuación de calle Arapey en ausencia de los moradores se evalúa la pérdida en 36 mil pesos uruguayos la policía trabaja en el hecho en base a relevamiento fotográfico realizado en el lugar. Zona Operacional 4, Brigada Departamental de Tránsito Siniestro de Tránsito grave en registro se registró en horas de la mañana del viernes 22 de Los Corrientes en el cruce de calle Diego Lamas y Rincón en el cual colisionaron un automóvil y una motocicleta resultando lesionado al conductor del BIS Rodado un adolescente de 16 años de edad el cual fue derivado a una unidad de emergencia móvil al nosocomio local donde se le diagnosticó politransmatismo grave fractura en miembro inferior izquierdo fractura en puño izquierdo y derecho fue intervenido quirúrgicamente en sanatorio particular posteriormente derivado al hospital Maciel en la ciudad de Montevideo policía científica realizó tareas específicas en el lugar se realizó test de espirometría a los conductores arrojando resultado cero los vehículos fueron entregados bajo recibo a sus propietarios previo presentación de documentación correspondiente aplicándose boleta de contravención al menor conductor de la motocicleta por artículo 3.1 menos sin licencia para conducir muy bien damas y caballeros seguimos informando a continuación el presidente recorrió las zonas afectadas también habló de inseguridad Uruguay sube posiciones a nivel mundial para inversiones operativo Totora 28 en marcha por jefatura de policía de Artigas pausa volvemos enseguida